Salvador Narrala cuestionó duramente la intervención de la presidenta Xiomara Castro en la Asamblea General de la ONU, afirmando que Castro solo leyó datos que no comprende, exponiéndose a humillaciones y poniendo a Honduras en ridículo. Cada de esas declaraciones que ha brindado la mandataria de la República en esa 79 Asamblea General de la ONU. Yo le pediría a ustedes que le pidan a ella que dé una conferencia y le pregunten sobre los términos económicos de su discurso, porque si ella no los entiende, entonces que ponga al que le entiende a su lado para que explique. Eso es, yo creo que la persona que lo escribió le puede justificar económicamente lo que ella puso ahí, pero de que estemos de acuerdo, lo que sabemos de economía, lo dudo. ¿Qué opinión le merece que dice que hay reducción en la Congresa como también en los homicidios en el país? Esas son mentiras, porque si la hubiera, hubiera disminuido la gente que se hubiera ido del país y la gente estaría en mejor situación. Más bien, ha crecido el repudio, porque ha crecido la cantidad de inseguridad, y por lo tanto es números mentirosos que ella repite que se los escribió. Entonces hay que preguntar quién escribió eso, porque ella no lo va a poder explicar. Entonces, ¿quién le escribió ese discurso a ella? ¿Ingeniero, hay tantas ganas sobre el golpe de Estado que puede anunciar a este discurso? No, lo que pasa es que a ella ahorita le quedan 100.000 votos. De los 500.000 que tenían, llegaron a 1.700.000 con la suma de un montón de gente independiente que llevé yo a ganar. Pero con las malas decisiones ella está en 100.000, entonces lo único que puede decir es que le quieren dar golpe de Estado. No me extrañaría que hubiera un autogolpe, porque en las urnas ellos no es que van a perder, van a recibir una petateada como nunca en su vida, va a desaparecer ese partido. ¿Y sobre este segundo borrador que se presenta a la ONU para la instalación de la CISI, ¿hay esperanza para el pueblo de Estado? No, ninguna, ninguna. A pesar de que ya lograron amnistía y perdón para todos los de la familia, del Familión y del Partido Libre, es un borrador, eso no es ningún acuerdo. Yo les advertí desde junio de 2022 que se iba a ir extendiendo y esta es otra extensión, cada seis meses, en diciembre de 2022 la segunda, en junio de 2023 tercera, diciembre de 2023 la cuarta, en junio de este año la quinta y lo de ahorita es otra extensión más. Mira, yo le puedo apostar que no se instala la CISI hasta que llegue Salvador Nasralla al poder. En noviembre, cuando yo gane las elecciones, al día siguiente voy a trabajar para que se instale la Comisión Internacional el día que tome posesión. Nasralla también destacó que, bajo su liderazgo, la seguridad será un pilar fundamental, tomando como referencia el exitoso plan de seguridad implementado en El Salvador por Nayib Bukei. Lo de seguridad se los digo porque para mi campaña, o sea, para mi programa de gobierno, la parte de seguridad es fundamental, o sea, nosotros no podemos seguir viviendo, o sea, por más que yo venga y haga cosas y meta inversión y todo aquí, va a disminuir un poco, obviamente, la delincuencia porque voy a poner a los jóvenes a practicar deportes, a estudiar, a trabajar, van a haber muchas oportunidades de empleo, pero la seguridad hay que resolverla de tajo, como se resolvió en El Salvador. Hay una muchacha que es china, china de nacimiento, que ha instalado esto en El Salvador y en otros países y está hoy en Honduras, solo está 24 horas, se va mañana en la mañana, entonces, solo le digo, yo estoy súper ocupado, a partir de las 6 de la tarde yo la puedo ver, pero invito a que el ministro de Seguridad, con quien me comuniqué ayer, yo podría ser egoísta y decir no, le diría a la chinita que se hace llamar Anabel porque tiene un nombre complicado, le podría decir, platiquemos mejor cuando yo sea presidente, yo quiero resolver el problema ahorita, yo quiero que el gobierno actual empiece tratando de meter las ciudades seguras, porque todavía les queda como año y medio para estar en el poder, y lo que nos importa es la seguridad de la gente, no quien esté gobernando, ellos tienen perfectamente cómo resolver el problema de seguridad a partir de este momento, y los pongo a prueba, tienen que hablar, y si no con ella, con otra empresa de seguridad, pero esta es la empresa que le da seguridad a San Salvador, a Quito, a Lima, a Dubai, a Shanghai, a Beijing, entonces no es cualquier empresa, digamos, no es cualquier empresa, entonces, para mí, para nuestra comisión de campaña del movimiento Vamos Honduras, la seguridad del pueblo hondureño, es tan importante como generar empleo para que la gente tenga acceso a la comida. Honduras necesita un cambio real, tras casi tres años, la Sisi sigue sin ser una realidad y los corruptos se benefician de la amnistía, bajo el gobierno de Maribel Espinosa, no protegeremos a corruptos ni narcotraficantes, luchamos por un futuro libre de mafias. Pueblo de Honduras, el familión prometió la Sisi, casi tres años después presenta un segundo borrador, cuando ya sus corruptos se beneficiaron de la amnistía, cuando ya sus corruptos tienen la carta de libertad, pese a que Naciones Unidas pidió derogar esa amnistía desde el año 2022, En nuestro gobierno, en el gobierno que tendrá el honor de dirigir Maribel Espinosa, la Sisi será una realidad, porque nosotros somos hechos y no palabras, porque nosotros tenemos las manos limpias y no vamos a proteger a corruptos ni narcotraficantes, como si Omara Castro hoy los está protegiendo. Dios bendiga a Honduras, vamos a elecciones, pueblo de Honduras, unámonos, todos por Honduras, para salvar a nuestras familias, para salvar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, merecen un mejor futuro, libre de mafias corruptas gobernando. La diputada nacionalista Bermúdez se sumó a las críticas contra Xiomara Castro por su participación en la ONU, señalando que es inadmisible que un gobierno que ha fallado en proteger a su pueblo defienda en foros internacionales a regímenes que violan derechos humanos. Bermúdez denunció que mientras la pobreza, inseguridad y corrupción afectan a millones de hondureños, el gobierno de Castro apoya a dictaduras, traicionando los principios fundamentales de justicia y dignidad. Defender tiranías es traicionar a Honduras. En su intervención, la diputada Juana Bermúdez fue contundente al afirmar que el gobierno de Xiomara Castro, al alinearse con regímenes opresores, traiciona al pueblo hondureño. La legisladora destacó que Honduras necesita representantes que luchen por el bienestar de la nación, no por la complicidad con asesinos y dictadores. Para Bermúdez, la justicia no se negocia y es necesario que el gobierno priorice los intereses de la población. Fausto Calix defiende el gobierno de Xiomara Castro ante críticas Fausto Calix, director de aduanas, salió en defensa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, alegando que están siendo víctimas de una campaña mediática tremenda impulsada por los poderes fácticos del país. Según Calix, esta campaña busca desacreditar los logros del gobierno, que ha tomado decisiones importantes que benefician a la población, lo que ha generado malestar en ciertos sectores del poder. Por el Ministerio Público, procesos judiciales, los exiliados, quienes han puesto los mártires y la sangre después de salir a denunciar los fraudes, somos nosotros. Nosotros hemos sido las víctimas durante todo este proceso, y ahora somos víctimas de una campaña mediática, tremendísima de parte de los poderes fácticos de este país y no fácticos, precisamente por los grandes resultados del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y las decisiones que se están tomando. Entonces, un partido que ha sufrido tanto, un partido que le hicieron fraude dos veces consecutivas y si no nos preparamos a la tercera también nos hacen fraude, un partido que le ha tocado poner los muertos, nos vienen a decir que nosotros somos los fraudulentos. No me jodan, hombre. Sinceramente, no me jodan. ¿Más de 30 muertos después de lo que pasó en el 2017? Solo en la universidad en toda esa época fueron más de 170 requerimientos fiscales contra los hipotes estudiantes, que por cierto, en el 2017 fuimos los primeros en salir a denunciar el fraude. A nosotros nos vienen a decir eso. Alberto, discúlpeme, pero no me jodan. Y el pueblo muy bien lo entiende. Muy bien lo entiende el pueblo. Y ahora que ya tenemos representación en esas diversas instituciones que de alguna forma forman parte de todo un proceso electoral y democrático de un país, hay garantías para volverlos a cachimpear. ¡Fuera el familión! 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 ¡Fuera el Estado hace 15 años, que las fuerzas ultraconservadoras están amenazando ahora a su gobierno. Ha dicho que que la amenazan porque a porque estas diez familias poderosas en el país están en contra de estos cambios estructurales del modelo económico que está impulsando. Quiero hacerle una pregunta antes de responder. ¿Se comprometió ante el mundo restablecer la extradición? No. Entonces, todo lo que dijo no vale nada. Gracias.